¡El Moreno! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ahí estoy regresado! ¡Revuelta, maldita! ¡Revuelta, maldita! ¡El Ángel se va! ¡Se queda! ¡Echo el aplauso! ¡Echo se aplaude! ¡Echo se aplaude! ¡Echo se aplaude! ¡Echo se aplaude! ¡Ella, ya, 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 chico de la chiquilleta de tomar! ¡Echo María Sandísima, señores! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Se han bien clavado los huevos de campeones! ¡Echo! ¡Echo! ¡Echo el aplauso, el gasa! ¡Sí, señor! ¡Ahora más! ¡Ahora más! ¡En la calidad de campeones que nos presenta Rennes de la Lleida y Hila de Trepce! ¡Ahora María Sandísima, señores! ¡Era más! ¡Vamos a ver que se venga de cabezales, muchachos! ¡Que se venga la lluvia de cabezales! para que el ángel pueda hacer el descenso vamos adelante déjale cabezal bien puesto muchachos